Ustedes, queridos peregrinos que han venido de más de 140 países para encontrarse juntos y juntos soñar que un mundo y una iglesia nueva es posible. Gracias, queridos jóvenes, porque ustedes, enfrente de todas las dificultades, han sabido saltar los escollos y se han querido reunir en este pequeño pueblo, en esta pequeña iglesia que podemos decir desde hoy se convierte en la capital de la juventud. Y hablar de jóvenes es hablar de esperanza, porque sólo el cambio en el mundo, sólo el cambio en la iglesia vendrá de la mano de ustedes, queridos jóvenes. Queridos jóvenes, nuestro gozo es inmenso ante la presencia de todos ustedes. Panamá hoy lo recibe con el corazón y los brazos abiertos. Gracias por aceptar el llamado de encontrarnos en este pequeño país en el que la fe llegó de la mano de María bajo la advocación de Santa María la Antigua. Un país que ha hecho su mejor esfuerzo para que cada uno de ustedes tengan un encuentro con Jesús, camino, verdad y vida. Somos la primera diócesis en tierra firme. Y desde aquí, un 9 de septiembre de 1513, se irradió el Evangelio al resto del continente americano. Siempre bajo el amparo de María la Madre. Ella siempre nos ha acompañado. Por eso no es extraño que ese encuentro con Jesucristo en esta Jornada Mundial de la Juventud sea María quien nos ha animado y nos seguirá animando para la celebración de este evento histórico que viviremos todos unidos. Los jóvenes cronológicos y los que contamos con más de 60 años, pero nos sentimos jóvenes porque solo dejamos de ser jóvenes cuando dejamos de soñar. Damos gracias a Dios por ser la sede de la primera Jornada Mundial de la Juventud donde María, la estrella de la evangelización, ha sido propuesta por el Papa Francisco a ustedes como modelo de valentía y coraje. Ella, la joven, estuvo disponible para cumplir con el proyecto de Dios para el que Él había elegido y cuya respuesta es el lema de esta Jornada Mundial de la Juventud. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy podemos decir todos nosotros gracias Papa Francisco por confiar y darnos la oportunidad de hacer una jornada para la juventud de las periferias existenciales y geográficas. Anhelamos que sea un bálsamo para la difícil situación con la que conviven sin esperanza mucha de nuestra juventud, especialmente la juventud indígena y afrodescendiente, la juventud que migra por la casi nula respuesta de sus países de orígenes, que los lanzan a cifrar su esperanza en otros países exponiéndolos al narcotráfico, la trata humana, la delincuencia y tantos otros males sociales. Para la Iglesia, como para todas las comunidades de fe en nuestro país, pero particularmente en comunión con el secretariado del Episcopado de América Central, que comprenden todos los obispos de Centroamérica, ustedes son importantes, por ustedes toda una maquinaria humana se organizó para hacer posible que puedan tener las condiciones mínimas necesarias para que vivan su peregrinación en este pequeño ismo. Ustedes, queridos peregrinos de distintos países de nuestro planeta Tierra, encontrarán en Panamá un pedacito del mundo entero. Nuestra historia de servicio, de ser punto de encuentro, de unidad en la diversidad, sin distinción de credo, raza, edad, sexo, nos convierte en una nación bendecida. Gracias a vuestra presencia, este país, desde este momento, junto a ustedes, es la capital de la juventud del mundo, en el que, con el cálido calor humano y también del clima para esta época, crea las condiciones propicias para que puedan convivir entre sus pares, compartiendo sueños, esperanzas, proyectos, que por la fuerza del Espíritu Santo los comprometan a hacer la revolución del amor, que no será fácil, pero tampoco imposible si la confianza como María la colocamos en Dios. ¿Qué país están encontrando ustedes, peregrinos? Una muestra de lo que vivirán los peregrinos en esta semana, lo han tenido quienes han tenido la experiencia de Día de las Diócesis, tanto en Panamá como en Costa Rica. Nuestro pueblo está preparado para recibirlos, para compartir sus tradiciones, la riqueza multiétnica y pluricultural, pero muy especialmente, este ismo centroamericano está para compartir la alegría de la fe en un Dios que está actuando entre nosotros, en nuestra historia personal y comunitaria. en las parroquias y en los hogares de acogida se ha tenido la preparación necesaria para dar lo mejor de lo nuestro, el cariño, la cercanía, la fraternidad, el adoptarlos como verdadera familia, la familia de Dios. En estos días, queridos jóvenes de la Jornada Mundial, ustedes tendrán la oportunidad de estar en las catequesis con obispos de distintos países. Contarán con una formación interesante, el Parque del Perdón, con estos lugares para la confesión y reconciliarse con Dios. El Festival de la Juventud, en el que la variedad del talento de los distintos países ofrecen unas posibilidades para alimentar el espíritu. Y sobre todo, hemos venido para encontrarnos con Jesús. Jesús, Eucaristía. Jesús, alimento espiritual para desde ahí enfrentar los desafíos de la vida. Queridos jóvenes, este encuentro con ustedes, con Jesucristo, debe llevarlos a la confrontación consigo mismo y con el adoctrinamiento del sistema de antivalores que impera sustentado en la búsqueda de una falsa felicidad que es tan fugaz que los lleva a experimentar desesperadamente con tantas cosas que les dañan la mente y el espíritu y al final no logran llenar el vacío existencial. El llamado sigue vigente, perenne, intenso, pleno de una ternura que sólo sabe comunicar Jesús. Quizás como iglesia no hemos podido transmitirle esto con la claridad suficiente porque a veces, queridos jóvenes, los adultos no pensamos como ustedes, no los queremos escuchar, somos sordos y muchas veces nosotros los adultos somos los que estamos vacíos. Sin embargo, la realidad es otra. Ustedes les falta acompañamiento y sobre todo que los podamos escuchar. Sabemos que ustedes no se dejan impresionar fácilmente. Gracias, queridos jóvenes, porque con ustedes no funcionan las frases hechas, los discursos teatrales o los eslogan diseñados para fiebrar sus emociones. Sabemos que al igual que en los tiempos de Jesús, ustedes, queridos jóvenes, buscan testigos, referentes, llenos de contenido y experiencia con un camino recorrido a pie adultos con kilometraje y no un Dios aprendido e intelectualizado. Ustedes buscan de quien les muestre con su vida a Dios y no quien les hable de Él. Queridos jóvenes, ustedes son, y no me canso de repetirlo, los verdaderos protagonistas de esta jornada mundial. En la iglesia estamos en la espera de esta primavera juvenil. Confiamos en ustedes, esperamos mucho de ustedes, porque estamos plenamente convencidos que los verdaderos protagonistas para los cambios y las transformaciones que requiere la humanidad y la iglesia están en sus manos, en sus capacidades y en su visión de un mundo mejor. Para asumir este gran desafío, deben prepararse en conciencia, conociendo su historia personal, social y cultural, pero sobre todo su historia de fe. Solo así, de la mano de los abuelos y los mayores, podrán transformar con la alegría del Evangelio aquellas situaciones de injusticia y de inequidad que hiere a la sociedad. En los ojos de María, cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento. En su corazón, puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de la misión. Por ello, esta jornada se le ha confiado a María. Confiar en María no es solo pedirle que nos ayude o pedirle su intercesión en todo. es también actuar como ella. Imitemos su disponibilidad a servir como lo hizo con su prima Isabel. Estemos dispuestos a que una espada nos atraviese el corazón como le pasó a María al vivir la pasión de su hijo y esperar pacientemente su gozosa resurrección. En la iglesia, durante la preparación de la jornada hemos visto y descubierto jóvenes capaces de darse en la entrega por la demás. Han ido emergiendo los talentos y liderazgos juveniles que han sostenido la organización de esta jornada. Ha dado a tiempo y destiempo. Esta es una valiosa muestra que sí ustedes los jóvenes pueden asumir proyectos impensables. Una maravillosa experiencia también se ha tenido con los jóvenes indígenas y afrodescendientes. Se han tenido sus encuentros previos a la jornada mundial para abordar sus realidades específicas. Esto marca un hito en las jornadas y la jornada mundial de la juventud en esta región no podía ser sin visibilizar su situación porque representa un significativo número de la población del continente que vive en situación de exclusión y discriminación que los ubica en la marginalidad y la pobreza. en el foro de los afrodescendientes líderes juveniles de diversas religiones e ideología han mostrado su capacidad de generar juntos respuesta a su situación de discriminación y exclusión demandando políticas públicas en el marco de la justicia la educación el trabajo la reivindicación de la mujer desde su cultura y la etnicidad no solo en los espacios sociales sino también en los religiosos los jóvenes indígenas realizaron su encuentro donde también enfocaron en la memoria viva de sus pueblos la lucha por mantener la armonía con la madre tierra desde la riqueza de su cultura a la luz de laudato si la importancia de su participación activa en la construcción de un mundo posible y para la juventud indígena ha sido muy alentador el mensaje del Papa Francisco una herramienta que queremos ofrecerles queridos jóvenes es la herramienta de la formación del DOCAT en el acompañamiento de la formación de nuestra juventud estamos proponiéndoles el aprendizaje de la doctrina social de la iglesia a través de una herramienta tecnológica que fortalecerá el liderazgo juvenil este es el sueño del Papa Francisco que también queremos sea asumido por ustedes jóvenes peregrinos especialmente en la región centroamericana porque una manera de enfrentar las adversidades desde la fe es conociendo el pensamiento social de la iglesia para hacer realidad la revolución del amor y de la justicia el regalo del Papa a los jóvenes centroamericanos es el DOCAT libro y DOCAT app que será entregado durante la jornada mundial y es una oportunidad para que puedan asumir responsablemente su protagonismo en la exhortación apostólica el llamado a la santidad en el mundo actual el Papa Francisco destaca que la santidad tiene sus riesgos desafíos y oportunidades porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor y ser santo no es tener rostro como dice el Papa Francisco de Estampita no queridos jóvenes todos podemos ser santos aún cuando podamos pensar que nuestra existencia no tiene un gran valor por los pecados cometidos el Papa nos dice que ser santo es ir contra corriente es saber llorar es salir de la lógica del padre de sufrir que nos hace gastar mucha energía para escapar de la circunstancia donde se hace presente el sufrimiento el ser santo nos hace salir de la corrupción espiritual y material de todo aquello que nos causa mal y ofende a Dios un santo defiende a los indefensos al no nacido pero también al nacido en miseria defiende a los migrantes busca la justicia ora vive y ama la comunidad es alegre y tiene sentido de humor lucha siempre sale de la mediocridad vive la misericordia de Dios y la comparte con el prójimo ser santo queridos jóvenes no es un mito es una realidad y para esto hemos peregrinado para ser santo para ser testimonio de vida como lo ha sido martín de porre rosa de lima juan diego el niño josé sánchez del río san juan bosco la viata maría romero menes juan pablo segundo y sobre todo óscar arnulfo romero todos ellos desde su realidad nos muestran que es posible la vida de santidad en todas las culturas en todas las etnias sin diferencia de sexo ni de edad la entrega generosa de su vida por Dios y el prójimo les hizo llegar a la santidad no tengamos miedo queridos jóvenes tengamos el coraje de ser santo en el mundo de hoy con esto no renuncian a su juventud o a su alegría todo lo contrario mostrarán como lo están haciendo durante este tiempo al mundo que es posible ser santo y ser feliz con tan poco queridos jóvenes sigan poniendo nervioso a los adultos sigan desprendiéndose de las cosas que muchas veces nos atan a nosotros y no nos dejan ser verdaderos cristianos y verdaderos felices todo está preparado para la fiesta del amor de Dios en medio de nosotros pero no olvide que quien nos va a llevar de su mano será María el Papa Francisco como Vicario de Jesucristo nos afianzará y confirmará en la fe nuevamente queridos jóvenes bienvenidos a esta iglesia a este país y como dice el Papa Francisco sigan armando lío sigan poniendo nervioso a cada uno de nosotros los adultos que Dios nos bendiga amén estamos a través